Un día se va, la rusa saldrá penúltima. Cambiamos de estilo a la pelota que es mucho más tranquila. En se silenciando, me desilis de la dor. J'ai tan volido de la guerra, de corps qui se venait la même. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme, que je ne suis pas. Je t'aime, je t'aime comme un fou, comme un soldat. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime comme un loup, comme un homme, que je ne suis pas. Je t'aime comme un soldat. Uno de los aspectos que pretende mejorar el nuevo código es potenciar la parte más artística, más escénica, más de espectáculo, de la rítmica. Hay ahora mismo dos jurados. Uno de composición, que va sumando las dificultades, las maestras con el aparato, que hacen cada una de las gimnastas, además de los movimientos de danza. Y luego tenemos por otro lado el jurado de ejecución, que va descontando. Correcto, correcto. De diez va quitando las penalizaciones, de gina décima, que van viendo y tal. Uno es acumulativo y el otro va restando. Sí, la suma de las dos notas va a la consolidación final. Ha cambiado un poquito con respecto al sistema de puntuación del ciclo olímpico anterior. Y el resultado es que hay aparatos que ganan en vistosidad. Ahora mismo ves las dificultades y antes veías gimnastas que prácticamente corrían y tenían la música de fondo porque es que no llegaban, no llegaban. La única manera de hacerte con un lugar en el pódium era mucha flexibilidad de espalda y venga, dificultad tras dificultad. Croacia, 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 casi siempre. Sí. Contorsionismo, circo del sol, en fin, estas cosas. Un poco exagerado ya. Sí. Y en fin. Un poco exagerado. En fin.